de Noticias de Crónica TN8. Gracias por acompañarnos en la cuarta jornada de noticias de Crónica TN8. En el departamento de Esteli se mantiene firme la lucha contra la COVID-19. La vacuna contra el COVID-19 es el medio para frenar que la población se contagie con este virus. Es por eso que las familias de la ciudad de Esteli participaron en esta jornada. Excelente el trabajo que están haciendo, un excelente trabajo. Estamos muy agradecidos, primeramente con Dios y después con todas las gestiones que hace nuestro buen gobierno. Eso es lo mejor que le puede pasar a la población, porque vos sabes que días anteriores hemos tenido una ola de pandemia bien fea. Y entonces con esto nos ha venido a ayudar, pues que tenemos la fe, pues que todo salga mejor. 11.000 dosis se aplicaron a mayores de 30 años en el Hospital Escuela San Juan de Dios y los diferentes centros de salud. Además, en esta ocasión priorizaron adultos mayores y personas que presentan una discapacidad que todavía no habían tenido la oportunidad de ser inmunizados. Ha habido una aceptación en Esteli tremendo, un desborde tremendo de la población en pro de la vacunación. A diferencia de algunos otros lugares que sé que ha habido limitaciones, nosotros pues no hemos tenido esa limitación aquí en Esteli. Por el contrario, ha habido un desborde tremendo. Con imágenes de Adolfo Pérez, les informó Jairo Leyva para Crónica TN8. Con mucha paciencia y seguridad, las familias en el departamento de Chinandega desde este viernes hacen fila para recibir la vacuna contra el coronavirus. Desde horas tempranas de este viernes, pobladores de Chinandega han llegado a los diferentes centros de vacunación, donde se aplicará la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas mayores de 30 años. Lo que primeramente me motiva es la seguridad tanto mía como de mi familia, porque hemos experimentado lo que es esta enfermedad en sí y creo que es muy importante el no tener miedo a ponernos la vacuna, pues es algo que nos va a proteger. Y si ya nos logra dar esa enfermedad tan horrible, por lo menos sabemos que nos va a dar como una simple gripe y no va a poner en riesgo nuestra vida como actualmente la pone. En primer lugar, el deber ciudadano, ¿verdad? Porque hay que protegernos y proteger a los demás y por mi familia. ¿Desde qué hora se dispuso usted a venir a...? Mi esposo hizo fila desde las cinco y media de la mañana para vacunarme. ¿Un día antes? Un día antes, sí. ¿El llamado a la población? Sí, que es importante que nos vacunemos y nos inmunicemos todos, porque así vamos a parar la pandemia. Si nosotros no nos vacunamos, no vamos a parar esta pandemia. A nivel departamental se han habilitado más de 27 puestos de vacunación para atender a ciudadanos que de manera voluntaria decidan vacunarse contra la actual pandemia. Kelvin Montano, Crónica, TN8. Trae inicio la construcción de una nueva infraestructura con todos los estándares de calidad en el departamento de Chontales. El Ministerio de Salud Min se realizó el acto de entrega de sitio a la empresa constructora que iniciará el diseño y la preinversión del nuevo hospital de la Clínica Médica Previsional Asunción, que se localizará sobre la carretera que conduce hacia Puerto Díaz. en la ciudad de Ubicalpa, departamento de Chontales. Bueno, este es un hospital más que van a ser, que vamos a ser protagonistas y vamos a hacer la historia. Esta es la ruta que ha definido el comandante Daniel para proteger la vida de la familia nicaragüense. Un hospital de los pacientes o de las personas aseguradas a la seguridad social del departamento de Chontales, un poco de Río San Juan, del Rama y de Huaco. Es una gran noticia, un hospital de 64 camas. Es un sueño prácticamente que tenemos los guijalpes y los chontaleños de tener un hospital, especialmente los asegurados. Pues aquí que va a impactar a 40 mil personas, eso significa mucha gente. Mucha gente es el regocijo que hoy sentimos todos. El hospital tendrá más de 60 camas, cumplirá con todos los estándares de calidad y modernos equipos para garantizar el derecho a la salud a los asegurados, pensionados y jubilados de Chontales. Nosotros nos sentimos felices con la voluntad de nuestro gobierno y estamos seguros de que nosotros vamos a dar un esfuerzo recíproco y vamos a tener un nuevo hospital y vamos a atender con calidad, vamos a atender con calidez, porque es lo que nuestra población asegurada se merece. María Auxiledo Aragón Bermúdez, Crónica TN8. En el centro Elena Lau, los nicaragüenses siguen llegando a aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Más de 15 días han pasado desde el inicio de la etapa de vacunación para personas mayores de 30 años. Vengo de Ciudad Sandino y pues sí es importante la vacunación porque así prevenimos la parte de esta pandemia. Y ahora que venimos, venimos a las 5 y 50 de la mañana. Mi mascarilla, mi alcohol, el distanciamiento. No voy a lugares donde estén aglomeraciones, ni voy a lugares de bares para poder cuidar a mi amiga, a cuidar a mi familia, a mi madre. En el centro familiar y comunitario Elena del Carmen Lau, en el distrito 1 de Managua, la vacunación voluntaria contra la COVID-19 sigue firme e indetenible. Bueno, que lo hagan porque es una responsabilidad social y así evitamos el contagio. Excelente, buenísima, rápido y aquí estamos pues. Los nicaragüenses asistieron de manera ordenada y con responsabilidad a aplicarse su primera dosis de AstraZeneca. Se les recuerda que el único requisito más que todo es traer su cédula, con cédula en mano, siempre con las medidas de prevención. Estamos hablando de la mascarilla y alcohol gel, intentando principalmente. Se les hace un llamado para que vengan voluntariamente y participen en esta campaña de vacunación contra la COVID-19. El trabajo que realiza el personal médico ha venido a dar una respuesta inmediata a los nicaragüenses. Les informó Óscar Morales. Continuamos con las noticias. La vicepresidenta de Nicaragua anunció la llegada de un nuevo lote de buses por parte de la donación rusa a nuestro país. La vicepresidenta de Nicaragua en su mensaje habitual anunció que en los próximos días llegará la segunda flota de buses para mejorar el transporte público en Nicaragua. Hoy, viernes 8 de octubre, podemos anunciar que en los próximos días vamos a estar recibiendo otras 150 unidades de buses que llegan para mejorar el transporte público desde la Federación de Rusia. Y es la segunda flota que recibimos, buses marca K-A-B-Z, grandes, y esa entrega está prevista para los próximos días. Estamos pendientes también de anunciar para la siguiente semana un encuentro entre los conductores que estarán recibiendo esos buses para trabajar, por supuesto, y luego nuestro comandante Daniel que estará haciendo entrega de esa primera parte porque en diciembre vienen más buses, Dios mediante, para continuar mejorando la vida de las familias nicaragüenses. Es lo que todos queremos, cambiar la vida para bien. Asimismo mencionó que la próxima semana se aplicarán más de un millón de vacunas, entre primera y segunda dosis, a quienes tienen pendiente la inmunización. Y recordó que el 13 de octubre iniciará la jornada de vacunación a mujeres embarazadas, cuérperas y lactantes. ¿Qué estamos aplicando? Estamos aplicando primera dosis de AstraZeneca mayores de 30 años. ¿Qué estamos aplicando? También segunda dosis de AstraZeneca y Covishield a las personas que están pendientes y cuyas primeras dosis se aplicaron en agosto. Esta semana vamos a aplicar casi un millón de vacunas entre primera dosis de AstraZeneca, segunda dosis de AstraZeneca y Covishield y segunda dosis de Sputnik V, a quienes las tienen pendientes. Y lo más importante también es la proyectada instalación del programa de vacunación voluntaria para embarazadas a mediados de la semana. En otras noticias, dio a conocer que Nicaragua dio un paso muy importante al futuro con la llegada de vehículos eléctricos. Estamos hablando también de dar a conocer unos vehículos que, según informe de la Trel, son de alto rendimiento, menores costos de mantenimiento para vehículos eléctricos, un programa de movilidad eléctrica. Todo esto lo que muestra es cómo vamos adelante, gracias a Dios. Para Crónica TN8, les informó Alejandra Palacios. Los primeros vehículos eléctricos llegaron a Nicaragua y les tenemos todos los detalles en el siguiente reporte. El futuro del transporte está aquí. Estos son los primeros vehículos eléctricos de la marca Volkswagen que llegaron a Nicaragua y serán operados por la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica de Natrel. Los nuevos medios son catalogados de alto rendimiento y tienen un menor costo en mantenimiento. Si cargamos energía, como es el caso ahora mismo que estamos, energía fotovoltaica, que los costos son enormemente inferiores, podríamos utilizarlo como transporte de energía y vender la energía en un supermercado. Y si algún inversionista quiere incursionar con estos vehículos para ofrecerlos al público en el futuro, perfectamente podrá hacerlo. Estamos haciendo aquí en el Ministerio de Energía y Minas las adecuaciones, los cambios que corresponden para incorporar todo lo que necesita, lo que acaba de mencionar. Que cualquiera que quiera una empresa o de manera individual traer un vehículo esté acompañado de las reglas, de la normación que corresponde para que le facilite. Esto significa un gran avance en el uso de alternativas porque no emiten gases nocivos. Eso viene, eso a nivel mundial va avanzando significativamente, trenes eléctricos, carros eléctricos, vehículos eléctricos, para contribuir en el medio ambiente. Nicaragua se está preparando para la evolución del transporte. Con esto estamos mostrando las grandes bondades que tienen y que se está impulsando a nivel mundial. Ya tenemos también con otros organismos financieros, otros dos vehículos que también van a adquirirse. Y lo que pretendemos es dotar a nuestra institución para desarrollar las actividades. Estos vehículos necesitan de un conector que en una primera etapa se va a instalar en las subestaciones eléctricas. Uno va a aplicar combustible, pero esto es energía ahora limpia, ¿no? Y ahí está cargando, sencillo. ¿Se tiene una luz verde? Sí, cuando está esta luz verde está cargando. Ya cuando está totalmente cargado es una luz blanca. También dieron a conocer que el edificio donde están las instalaciones centrales de esta institución tiene un moderno sistema de paneles solares que permite un ahorro de hasta el 60%. Con imágenes de José Suazo les informó Óscar Morales. Mayor competitividad es lo que tendrá nuestro país con la nueva planta de gas natural que se está construyendo. El próximo inicio de operaciones de la monumental planta de gas que se construye en Puerto Sandino establecerá Nicaragua en un nivel competitivo en Centroamérica. ¿Eso qué implica? Que le da una solidez plena a Nicaragua en relación a su capacidad de lo que es la energía. Es una planta con mucha fuerza para darle mucha estabilidad al país y sobre todo mejora la competitividad en términos del precio del gas con respecto al fuel oil, o sea, el fuel oil fundamentalmente al petróleo. Va a contribuir de manera importante a fortalecer la economía nicaragüense y a ser un referente de comercio de energía en Centroamérica. Y eso también va a generar la posibilidad de exportar en un plazo muy cercano hacia la región centroamericana, energía eléctrica. Los empresarios, analistas y funcionarios dieron a conocer lo que implica para nuestro país. Entonces eso va a tener un impacto doble, pues uno, aparte de tener la dotación a nivel nacional en todos los rincones, vamos a tener un beneficio en relación a lo que es el costo de la energía. La planta podrá despertar más interés en potenciales inversionistas. Si vos tenés capacidad energética, cualquier inversionista dice, este país tiene paz, este país tiene estabilidad, este país tiene leyes claras, tiene capacidad energética, tiene buenas carreteras. Todo eso contribuye a que los inversionistas vengan de Nicaragua y Nicaragua tiene todas esas condiciones para que siga viniendo con más fuerza la inversión extranjera, que es un factor importante también para el desarrollo económico de Nicaragua. La construcción ya ronda el 90% de avance. Se espera esté lista para las próximas semanas e iniciar operación antes que termine el año. Les informó Óscar Morales. El ministro de Hacienda compartió las cifras preliminares de exportaciones correspondientes al mes de septiembre. Los datos preliminares a septiembre en el régimen general demuestran que Nicaragua ha exportado 2.731 millones de dólares, es decir, se mantiene un ritmo de crecimiento mensual promedio de 300 millones. ¿Qué nos indica? De que si se repitiera un mes de 300 millones, estaremos sobre, decíamos la vez pasada, sobre la barrera psicológica, dice, ¿cuándo vamos a exportar 300 millones? Lo más seguro, en octubre, o sea, el 30 de octubre, al 31 de octubre del 2021, estaremos encima los 300 millones, si se alcanza. Pero lo importante es que este año efectivamente va a estar la exportación, va a ser mucho más que 3.000 millones. En este sentido, el funcionario también se refirió a la más reciente publicación que hiciera el Banco Central del Índice Mensual de Actividad Económica de julio, en el que se destaca un crecimiento del 9.8% por el buen desarrollo de diversos sectores. De forma especial, refrendó los resultados de la producción agrícola y pecuaria en comparación con el mes de junio. Es decir, hay una evolución en la economía, positivamente los productos agrícolas tienen un crecimiento de 9.5 puntos con respecto a junio, pecuario arribado 12 puntos, estamos hablando de carne, productos pesqueros 8.7 puntos, forestales 18.5, animales vivos 8.1 y productos mineros 10.9. En este sentido, el ministro aseguró no le extrañan las recientes rectificaciones que hicieran organismos multilaterales y publicaciones internacionales, donde mejoran la perspectiva de crecimiento del 2021 para Nicaragua, que ahora se estiman en un 6%. Por ejemplo, estábamos hablando de la población de la revista, ellos plantearon allá por febrero 3.4 y fueron corrigiendo hasta llegar el 6. Eso es muy importante, van reconociendo la calidad de los números que trabajamos desde el gobierno de Nicaragua y sobre todo la calidad de la estadística, la información que ofrece nuestro Banco Central. También hemos tenido la buena noticia, puedo decir que también los organismos multilaterales han iniciado a corregir, pero todavía están más bajos de lo que realmente está demostrando la economía. Durante la conferencia comentó que en el encuentro del Sistema de Producción, Consumo y Comercio, se valoró el avance del programa Porcino y de la Estrategia Nacional de Producción de Frutas y Verduras. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó Jimmy Altamirano. Destacaron los valores nutricionales del huevo en su 25 aniversario. El alimento considerado como la proteína perfecta. Cada 8 de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo, altamente nutritivo y cuyo consumo se ha duplicado desde el año 2007. La Comisión Nicaragüense del Huevo rindió homenaje a este pequeño alimento, pero tan positivo. A través de una videoconferencia, resaltaron los valores nutricionales del huevo en las familias y sobre todo en los niños. Los huevos contienen 13 vitaminas y minerales diferentes requeridos por el cuerpo y son conocidos oficialmente como una proteína de alta calidad. Este 2021 es el aniversario número 25 y el fin es difundir la importancia del consumo de este alimento. Gracias a esta intervención nutricional basada en el monitoreo y educación, se mejoró el crecimiento y las prácticas de alimentación, nutrición e higiene personal. Se redujo la parasitosis intestinal, la prevalencia de diarrea y la desnutrición severa. Sin duda, el huevo es un alimento que está en la mesa de los nicaragüenses. En Crónica TN8, Dalila Álvarez. Gracias por su sintonía. El gobierno de Nicaragua continúa entregando calles para el pueblo. La alcaldía de Managua desarrolló obras de drenaje y mejoramiento vial en el barrio José Santos López, ubicado en el distrito 1 de Managua, que benefició a 556 familias. El vicealcalde de Managua, Enrique Armas, inauguró junto a la población las tres calles nuevas. Destacó que esta era una zona vulnerable en tiempos de lluvia. Era una zona de difícil acceso, en la que poco a poco se han ido haciendo muy buenos proyectos, tanto de agua y saneamiento, como proyectos con calles de asfalto, con calles de concreto hidráulico. Y hoy, luego de una inversión superior al millón de Córdoba, estamos entregando tres calles nuevas más. En lo que va del año, la alcaldía de Managua ha ido aumentando los números de calles entregadas a las familias. Hasta este viernes son 894 calles, que por instrucción del gobierno de Nicaragua, han ido brindando mejores condiciones a las familias. Para beneficio de los centenares de pobladores que tiene esta zona. Lo importante es que estamos cerrando este fin de semana ya con casi 900 calles nuevas en Managua este año. Estamos prácticamente en los primeros días de octubre y ya estamos entregando el día de hoy la calle 892, la calle 893 y la calle 894, que por instrucciones de la compañera Rosario y el presidente Daniel, ha construido la alcaldía de Managua en nuestra ciudad de Managua. Vivíamos en condiciones totalmente insalubres. Las calles eran puro lodo, no había agua negra, no había agua potable, es decir, jalábamos de donde quiera el agua potable, cada quien tenía pompón y cosas así por el estilo. Este para nosotros es un sueño realizado. La inversión que realizó la alcaldía de Managua en el proyecto de mejoramiento vial fue aproximadamente de más de un millón de Córdobas. Sin embargo, la comuna capitalina desde el año 2015 hasta el 2021 ha invertido 6.44 millones de Córdobas. Amanda Pérez, Crónica TN8. Y al departamento de Esteli llegó el programa de inseminación artificial. El propósito es que los beneficiados tengan la oportunidad de reproducir y comercializar las crías y así poder ayudar económicamente a su familia. Un gran beneficio para la familia y es empleo a la vez para la familia, porque aquí trabajamos todos en el cuido y el mantenimiento de estas animalitas. Yo me siento muy agradecida y alegre. Es una buena ayuda para que nos ayudemos todas las mujeres a salir adelante. Las que recibieron las cerdas reproductoras por parte del Ministerio de Economía Familiar fueron familias del municipio de la Trinidad en el departamento de Esteli. Son familias que se han identificado, que esa es su labor, ¿verdad? Y de reproducir cerdas y el cuido, la reproducción. Igualmente, pues un reforzamiento a lo que ellos hacen para que son cerdas de raza y que les van a beneficiar, ¿verdad?, con sus emprendimientos a reproducir y vender. También a las familias se les puede capacitar para que ellos aprendan a inseminar sus propias cerdas. También se les entregó materiales para que puedan construir una granja porcina con las condiciones adecuadas. Con imágenes de Adolfo Pérez, les informó Jairo Leyva para Crónica TN8. El BINJUVE trabaja para que los jóvenes no caigan en las drogas y por esto los incluye en actividades deportivas y culturales. La juventud es el futuro de Nicaragua. En tal sentido, se está atendiendo a cada uno de estos muchachos y muchachas para que no entren en la drogadicción. Desde este plan que hemos logrado atender, desde actividades deportivas, culturales, ambientales, también actividades recreativas y actividades de emprendedurismo, actividades que aportan a la economía de nuestro país. A ellos se les brindan oportunidades, por ejemplo, en el deporte, en la cultura y otras ramas, para que mejoren en su crecimiento. Ellos han recibido una constante capacitación y al finalizar la misma, se les entregó reconocimientos. Jóvenes que no caigan en las drogas, ¿verdad? Porque es algo que es muy difícil que salga un joven de las drogas. Si caen en las drogas, es como caer en un abismo sin fondo. Y a los jóvenes les recomiendo no meterse en la droga, porque la droga puede causar una enfermedad. A los hospitales pueden sufrir en un centro de rehabilitación. Invitaron a los demás jóvenes a que no caigan en las drogas, porque se trata de una de las grandes enfermedades que tiene la humanidad. Antenor Peña Solano, Crónica TN8. Imparten un taller intensivo a jóvenes apasionados en el maquillaje. La capacitación estuvo a cargo de dos estilistas profesionales en la rama del maquillaje y de la cosmetología. Tanto porque es un campo laboral. Uno, muy bonito porque está metido dentro del ramo de la belleza. Y otro porque también aprenden el cuidado del cabello, sus enfermedades y aparte a conocer más sobre su cabello, a tener conocimientos que ya no los tenían. Esta iniciativa para los jóvenes permite que puedan aprender y emprender un oficio desde la comodidad de sus casas, aportando a la economía de sus hogares. Súper importante porque a veces ahora en esta situación no tenemos mucho dinero para pagar un curso de maquillaje. Pues muy agradecida con este curso que vamos a recibir. ¿Todo esto es completamente gratuito? Gratuito, gratuito, sí. ¿Y ustedes de dónde vienen? Venimos del barrio René Cisneros. ¿Pero que la acompañe a su hija? Mi niña me acompaña para que ella vaya aprendiendo a maquillar y así podamos ganarlos la vida. En este taller les impartieron técnicas básicas para trabajar con el cabello. Técnicas de secado, planchado, valoración del cabello para el proceso de colorimetría, técnicas de peinado rápido, blower. La convocatoria fue abierta para todos los jóvenes de los distritos de Managua. Como sabemos, nuestro buen gobierno se enfoca en dar a la juventud nicaragüense herramientas para prosperar, para innovar y para crear. El día de hoy estamos desarrollando el taller de maquillaje con jóvenes estudiantes apasionados al make-up. Hicimos la convocatoria en redes sociales y estas jóvenes se presentaron. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez. Así finalizamos con esta edición. Que tengan un buen fin de semana.